Tengo decidido seguir en política, obviamente, y encabezar la propuesta política de mi sector, la 7-11, pero después tomaremos las decisiones que correspondan. No me preocupa. La misma pregunta que le hicimos a Vergara, ¿usted tampoco descarta ser candidato? No, yo lo descarto, sí. Desde el punto de vista de la candidatura a la presidencia de la República, no lo tengo ni en la cabeza. ¿Por qué? Porque considero que en mis lugares puede ser otro. Quiero ayudar a que el Frente Amplio siga en el gobierno. Creo que tenemos todas las condiciones para seguir en el gobierno, pero creo que no hay necesidad de adelantar ningún tipo de propuesta ni de planteo. Creo que tenemos que concentrarnos en la tarea que tenemos hoy, que es la mejor contribución que podemos hacer a un futuro gobierno del Frente Amplio. ¿Juegan en algo con las denuncias que ha recibido o los ataques que ha recibido? No, estoy absolutamente tranquilo con eso. Y a los ataques estoy absolutamente acostumbrado.